Ante todos los ataques ya no se quedó callado y respondió nuevamente, me gusta quien me gusta y no tengo que comparecer ante el tribunal de preferencias. Las mujeres de 50 años tampoco me miran a mí. Tienen algo más que hacer que estar con un neurótico que escribe y lee todo el día. No es fácil estar conmigo.